Hola chicos y chicas Este es el primer video De este canal Y hoy voy a hacer Favoritos de julio y agosto Bueno la primera Es de belleza Y estuve usando estos En agosto Acá tiene los colores Y acá tiene Un espejito Tenía el costo para pintarse Pero no sé por qué No está Bueno después tengo esto Es un esmalte Ah, muy bien Muy bien Este es marca Quejada Bueno era así Este es esmalte Se llama Artista Esmalte para uñas Artista Es de este color Lo muestro Más de cerca Y bueno es así O sea no Es lo más que me encanta Estoy usando mucho tiempo Mucho Literal Después tengo Después tengo Esta colonia Que me encanta Que es Tímenes ¿Ven? No sé si se ve en la cámara Porque puede estar al revés Pero dice Tímenes Tímenes Y de tanto que usé yo con mi mamá Se quedó así Discurso Porque Diego Perdónenme Disculpen la hora Ya pasó la hora No hay boludo Toma decisiones Es influenciable Sí es influenciable Pero la gente Después Tengo este Tengo poquitas cositas No muchas Bueno después tengo este Desodorante Que rexona Que es así Normal Pero está súper bueno Me gusta mucho ¿Se hace? Lo uso Mucho Para salir Y esas cosas No sé No sé ¿Le quieren buscar Una proyección televisiva Todo esto? Bueno Después Viene La Moda Bueno Tengo Tres cositas Igual No muchas Que es Esta remera Que La usé mucho Espero que la tengo que poner bien Ahí está Es que Es difícil Es así Dice Live life Wittles Live life Wittles Y acá atrás Es así Es hermosa Así muy hermosa Después tengo esta calcita Que se iba El viernes anterior Que es Media Hermosa Media hermosa Hermosa Media de verano En invierno Diego Y Es de estas Que tienen Abierto Las rodillas ¿Vos sabés que los bailes Entre baile y baile Es así Es así Tiene un diseño hermoso Tiene con paladitas De todas maneras Así 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 Adentro del Mundo del fútbol Y adentro de lo que es La familia Maradona Ahí va mejor Bueno Así No es lo más Pero Está re buena para mí Después tengo Por última cosa Esta boinita Que me la trajo Mi hermano Mayor Cuando fue A París Francia Es así Una boina Normal Acá tiene la etiqueta Creo que está En francés Y así Después Esto lo inventé yo No existe Creo que no existe Que es De fundas Que estuve usando Bueno La primera Es la que más me gusta Que estuve usando Todos los días Que hice yo De Goma Eva Es esta De un beso Así Acá tiene Las liñitas Así No se cae El celular Es así Bueno Nada más que decir ¿No? ¿Era fútbol femenino? Porque jugaba El equipo No lo ven No lo ven No lo ven No lo ven Material exclusivo Bueno Esto es Cachita de tigre Me encanta Para sacarme Fotos así Ocho de la noche Del día viernes Material de Secretos verdaderos Después Esta que no me gusta Tanto Pero Hasta se sale Encima Las amigas Y compañeras De Diego Rocío Bueno Acá es así Y acá es así Acá tiene como Un moño De flores Y acá Rayitas De flor De corazones Digo O sea No está Igual Pero Lo estuve usando Un poquito Porque me la hice Hoy Es agosto Todavía Así que Y Lo estuve usando Hoy Y Todo ya Para usarlo Un poco Y bueno Es así Nada más que decir ¿No? O sea Que se lo vio Bastante pesado A él Rotonda de Tigres Esto ¿No? Hawaiana Bueno La próxima Es La próxima Es Apps Bueno Tengo Tres Apps Favoritas Tengo Pokémon Go Que Todos La conocen Seguramente Todos La conocen Seguramente Todos Y bueno Para capturar Poker Listo Otra Que Se llama Vía Video Que lo hizo montar Y otra Movise Nada más Se las recomiendo Super útil Y listo No sé No sé No sé Yo creo Que esto Que Estaba Un Viendo De haber Si uno De los Momentos Entre tantos Que debe haber Seguido Diego Junior De compartir Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Y Suscribanse Bye Es una Muchila Pesada Que Que